Al mirar, al mirar alrededor, en los días que vivimos Me pregunto, ¿cuánto más faltará? Cuando el Padre le diga al Hijo Oh Jesús, oh Jesús, recoge tu familia Y preséntala en mi hogar, frente a mí Y todo el redimido oirá su voz en el día aquel Cuando venga en nubes gloriosas Al encuentro de su novia Las tumbas se abrirán Y los muertos en Cristo se levantarán Y la iglesia que espera en Cristo Transformada en un abril, cerrarle un ojo Hasta ahora hemos visto A través de un espejo oscuro Y sólo algún misterio entendemos Pero siento en mi espíritu Su regreso pronto será Con voz fuerte y de trompeta nos iremos Y sólo el redimido oirá su voz en el día aquel Cuando venga en nubes gloriosas Al encuentro de su novia Las tumbas se abrirán Y los muertos en Cristo se levantarán Y la iglesia que espera en Cristo Transformada en un abril, cerrarle un ojo Y sólo el redimido oirá su voz en el día aquel Cuando venga en nubes gloriosas Al encuentro de su novia Las tumbas se abrirán Y los muertos en Cristo se levantarán Y la iglesia que espera en Cristo Transformada en un abril, cerrarle un ojo Y la iglesia que espera en Cristo Transformada en un abril, cerrarle un ojo De un abril, cerrarle un ojo De un amor Y la iglesia que espera en Cristo Transformada en un abril, cerrarle un ojo